Hemos estado trabajando fuertemente en líneas que tienen que ver con una alta receptividad de las necesidades de los distintos claustros. Se han potenciado las distintas líneas que son de interés y de necesidad, ya sea la estabilidad laboral de los claustros docentes y no docentes. Hemos realizado una tarea constante de apoyo a todas las necesidades de albergue. En esta etapa hemos duplicado la cantidad de jóvenes albergados en los ámbitos dispuestos a tales fines. Se consolidó la cena para los estudiantes, que es hoy día un beneficio para toda la regional, tanto ingeniería como artes. Nosotros podemos decir que en estos cuatro años hubo un crecimiento, por ejemplo, de la población en términos de becas para estudiantes, de un 200%. Podemos decir también, en términos de proyectos de investigación financiado, que hemos crecido casi en un 150%, es decir, de haber conseguido financiamiento para uno o dos proyectos en tiempos anteriores. Hoy por hoy, digamos, hablamos de seis u ocho proyectos financiados. Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad en ese sentido es fortalecer estos caminos e incrementarlos mucho más, lógicamente.